Hola amigos y bienvenidos a mi canal Hablar Silencio tengo una gran noticia para ti hoy en primer lugar, suscríbase para obtener más vídeos te lo explico todo al final del vídeo. Estoy trabajando duro para ti Nuestro titular de noticias de hoy es Hande Erceli Keran Bursin as sabes, ha habido una gran cantidad de fans en Turquía recientemente. Cada paso que nuestros jugadores está en la agenda estos dos actores, que se convirtieron en Amantes después de protagonizar la serie de televisión de una A con My Door, y luego rompieron, son fans de Nuestro. Había recibido muchas reacciones de la mayoría de los fans de Hande y Keran estaban muy molestos por su separación y expresaron esta situación en los comentarios cuando Keran Bursin boxeaba. Los que vieron el vídeo que compartió fueron como, así es como Keran Bursin supera el dolor del amor.Y sabes como Hande Ercel superó el dolor del amor, estoy detallando las noticias Disfruta viendo. Hande Ercel está tratando de olvidar el dolor de su separación de Keran Bursin con arte. Hande Ercel, que llegó a la agenda con la noticia de que había roto con su novio Keran Bursin, está tratando de aliviar el dolor de la separación con actividades artísticas. Hande Ercel. Ha estado trabajando con obras de pintura Recientemente un nuevo desarrollo ha llegado desde el Frente Hande Ercel, que ha estado junto con Keran Bursin durante más de un año y han estado hablando de irse. Ercel, que comenzó sus estudios de pintura, se había desarrollado bastante en este campo durante el periodo de cuarentena. Para la hermosa actriz que también compartió fotos de su trabajo en Saba. Según las noticias, se hicieron comentarios tratando de olvidar el dolor del amor. Sí, los amigos están compartiendo los momentos en que Hande Ercel pintó, mientras que la mayoría de los comentaristas y fans están tratando de superar el dolor del amor de Hande manifestó ya sabes, después de que rompimos. Ha sido una cuestión de asombro la razón por la que estos dos nombres, que no han proporcionado imágenes a los periódicos y aún no han hecho una declaración, demostrarán la separación a la Geisian-Soestzi, ¿qué piensas de esto? ¿Cuál es la razón de la separación de Keram y Hande? Se dijo que Demet Özdemir causó esta separación por un tiempo ¿Qué opinas? Estoy esperando sus comentarios. Entonces, ¿por qué Keram y Hande rompieron? La pareja de actores supuestamente se separó. La ausencia del cumpleaños de la hermana mayor de Hande Ercel de Keram Bursin, Gamze Ercel, había fortalecido las reivindicaciones. Hande Ercel y Keram Bursin. Se había mantenido en silencio ante la noticia de la separación y no había hecho ninguna declaración. Hande Ercel borró sus fotos con Keram Bursin. Un desarrollo flash tuvo lugar en el famoso doble frente. Hande Ercel borró sus fotos con su novio Keram Bursin de su cuenta de redes sociales más tarde, las fotos de Keram Bursin con Hande. Su supresión reforzó sus afirmaciones de separación sin embargo, aún no se ha recibido ninguna declaración del dúo. ¿Quién es Hande Ercel? Hande Ercel nació el 24 de noviembre de 1993 en Bandruma, Turquía es una actriz y modelo turca. Hande Ercel nació en 1993 en Balqesir, Bandruma. Mimar Sinan continúa estudiando en el Departamento de Artes Turcas de la Facultad de Bellas Artes. En 2014, comenzó a actuar en la serie llamada Crazy Lecture Hall at the University, que comenzó a transmitirse en Show TV y terminó en cinco episodios. Ella protagonizó junto a actores como Pasangil Macel, Duygu Cetinkaya, Berrin Perdices, Okan Karakan. En 2014, interpretó el personaje de Selin Karahanle en la serie de televisión Ayata'a, Árbol de la Vida, mientras interpretaba a Idil Firat, Fikret Kuskan, Ounur Saylak, Ozge Ozberk, Kinambal. Hande Ercel participó en el concurso Missy Libaliton del Mundo celebrado en 2015 y se convirtió en la segunda finalista en este concurso celebrado en Azerbaiyán. Hande Ercel interpreta al personaje de Selin Ilmaz en la serie titulada Gunesink Zlar, que comenzó en las pantallas de Kanaalde el 18 de junio de 2015 bajo la dirección de Sadu Yazelen. La serie está protagonizada por Emra Kinai, Ebrí Malasia, Kana Tepar, Tolga Sarta, Berkatan, Maira Iakai, Sardekan Korolu, Burku Ozberk, Sarper Arda, Meltem Gulenk, Teoman Kumbarakba y Fundailan.